¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén muy 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 bien porque yo la verdad que estoy súper feliz de estar otra vez aquí con ustedes y de que hoy les traigo dos recomendaciones de libros cortitos, ¿sí? Uno es infantil y el otro es más juvenil y pues ambos libros me gustaron bastante y estoy hablando de El año terrible y Mi papá quiere casarse con tu mamá así que sí vamos a comenzar con sus reseñas Y bien, antes de comenzar con las reseñas quisiera agradecer a la editorial SM por haberme enviado estos ejemplares muchas muchas gracias y sí, el primer libro que les voy a recomendar es el libro de Mi papá quiere casarse con tu mamá escrito por Christine Nostlinger o algo así, la verdad no sé cómo se pronuncia y bueno, ya que lo abrí pude observar que por dentro el libro trae unos bellísimos dibujos sobre la historia y bien, la primera razón por la que yo empecé a leer este libro fue porque la portada se me asemejó muchísimo a Eleonore Park no sé si solo soy yo o también a ustedes, pero bueno, ese fue uno de los aspectos que hizo que quisiera ver de qué se trataba y bueno, ya que lo empecé, la verdad que me llevé una grata sorpresa porque el libro me ha gustado muchísimo y bueno, déjenles platico de qué se trata el libro va sobre este chico llamado Cornelius que vive con su padre él va a la escuela, tiene sus amigos y pues aparentemente tiene una vida bastante normal hasta que un día su papá le informa que va a llegar una nueva chica a la escuela que pues, por favor, sea amable con ella, que pues es muy difícil entrar a la escuela a mitad de año pues él le dice, ok, sí, sin ningún problema al momento en el que llega esta nueva estudiante al colegio pues resulta que es una persona súper grosera, lo manda al carajo y no solamente con él, sino con todo el mundo, hasta con los maestros entonces él dice, pero por qué tanta agresividad y pues bueno, él va a seguir tratando de llevarse bien con ella a pesar de que es una persona bastante grosera hasta que se entera de que su padre está enamorado de la madre de esta chica y que no solamente está enamorado de ella, sino que planea casarse con ella lo que significa que va a tener que vivir con esta otra chica y con esta otra señora pues obviamente la idea no le gustó para nada entonces a pesar de que ellos se caen muy mal pues tienen un mismo objetivo en común que separar a sus padres y entonces aquí es como se va desarrollando la trama de que cómo van a hacer para impedir esta boda que pues al parecer no hay nada que lo puedan hacer y pues él también se va a dar cuenta de que las apariencias engañan y que si una persona pues a veces es grosera contigo es porque tiene pues diferentes motivos personalmente a este libro le di 4 estrellas de 5 porque todo el libro se me hizo muy muy divertido y muy fácil de leer y que sin duda si lo hubiera leído cuando era más niña pues le hubiera 2, 5 estrellas y se hubiera vuelto en mis favoritos porque me hizo reír muchísimo siento que es una excelente propuesta para niños para inducirlos hacia el amor a los libros ya que está muy muy bien narrado y que es muy fácil de que un niño se siente identificado y pues también cabe destacar de que si un niño está atravesando por esta misma situación pues le va a ayudar a asimilarlo mejor a entender diferentes cosas y que pueda sobrellevar mejor que su papá se quiera casar con otra persona así que si yo que ya estoy adulta y que pues nunca atravesé la situación que hice el libro la verdad que lo disfruté muchísimo me lo leí en un solo día porque de verdad es muy rápido de leer y las aventuras que se muestran en el libro me han parecido fenomenales así que si ese es el primer libro que les quería recomendar y bien el segundo libro del que les voy a hablar hoy es El Año Terrible escrito por Tamar Cohen que el año pasado fue la ganadora del premio Granangular de México así que sí, déjenles platico de qué se trata y pues si les soy franca no sabía qué esperar de este libro la portada no me decía mucho así que me empecé pues así sin expectativas ni nada y pues la verdad que me encontré disfrutándolo muchísimo ya que toca un tema bastante interesante que es la depresión que ahorita pues ya no importa la edad que tengas te puede dar a cualquier edad pues en este caso le va a dar a esta chica llamada Donna que a solo 17 años pues ya va a ser diagnosticada con depresión y pues ella realmente no entiende por todo lo que está pasando realmente se siente muy muy mal y pues todo el tiempo está llorando empieza a bajar muchísimo de peso ya no quiere salir de su casa por lo mismo de que se siente fatal y sus padres que le tienen un amor incondicional pues van a ayudarla a superar todo esto a nuestro personaje principal le hicieron una resonancia magnética y unos electrocardiogramas para determinar qué estaba pasando con ella cosa que se me hizo muy interesante de leer y saber cómo se determinan estos diagnósticos y pues se siente muy mal ¿no? porque pues ella antes de que le diera esto era una chica pues bastante alegre tenía sus amigas que pues en la actualidad la siguen visitando porque se preocupan por ella y pues bueno en la novela vamos a ir viendo cómo ella va a ir progresando poco a poco cómo hay días muy muy malos en los que ella ya de verdad quiere tirar la toalla y ya darse por vencida y luego hay días que no son tan malos y pues en el libro vamos a ir viendo la evolución de su enfermedad cómo poco a poco va a ir saliendo de ella y toda su lucha por superarlo yo personalmente a este libro le di 5 de 5 estrellas realmente me gustó muchísimo y bueno desde la primera hoja yo ya sentía que esta novela me iba a gustar que bueno se las leo el mundo te romperá el corazón 10 veces hasta el domingo garantizado y yo no sé cómo explicarlo o es la locura dentro de mí y todos los demás pero ¿qué crees? el domingo es mi día favorito otra vez y bueno esa cita me dio un buen presentimiento sobre este libro y quiero decirles que el presentimiento fue acertado la novela me ha gustado muchísimo se me hizo sumamente increíble en la manera en la que está narrado y que bueno yo en mi adolescencia atravesé por algo parecido entonces me relacioné muchísimo con la personaje principal ya que yo me llegué a sentir así varias veces entonces la manera en la que te lo va contando y cómo se siente y todo es muy muy real yo de verdad sí sentía que estaba leyendo un adolescente que estaba atravesando por unos momentos terribles en su vida y lo que más me gustó de este libro es de que a pesar de que ella tiene unos días muy muy malos pues al final si tú no te rindes y sigues luchando pues esos días van a acabar y van a empezar a venir los días buenos así que sí es una novela fenomenal sí se los recomiendo muchísimo les voy a dejar una lección muy muy importante así que sí esta fue la segunda recomendación me gustaría saber si se les antojó alguno de los libros y que si sí cuál fue por favor déjenme en los comentarios eso ha sido todo por el vídeo de hoy espero que les haya gustado mucho y si les gustó por favor regálenme un like en la cajita por favor suscríbanse que pues la verdad no les cuesta nada y me hacen muy muy feliz con ello como siempre espero que tengan un excelente día que les vaya súper bien en lo que sea que estén haciendo o en lo que sea que vayan a hacer mis mejores vibras son para ustedes y nos estamos viendo muy pronto en el próximo vídeo les mando un besote nos vemos en la próxima bye